Un lugar dentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con 5. Otro nivel. Otro nivel nuestro segmento de entrevista y amigos, teníamos tanto tiempo que no conversábamos con nuestra amada y admirada, querida amiga Nitu Perejosuna. Igual que ustedes la quieren tanto y la respetan tanto, porque ella se ha ganado además con talento y con trabajo y con dedicación y con esfuerzo y con la verdad como trabaja Nitu. Nitu, un beso grande. ¿Cómo estás? Un saludo muy grande de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti y todos los tuyos. Qué rico escucharte, porque todavía no te veo. Pero de verdad muy rico escucharte otra vez y estar en mi casa, porque Radio Caracas Radio también ha sido mi casa. Un gran cariño a todos, los recuerdo con muchísimo amor. Fueron unos tiempos de lucha, muy gratos además con todo el equipo de Radio Caracas Radio. Mira, contigo se puede hablar de lo que sea, pero además nosotros dos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos juntos en Globovisión, en la otra Globovisión, de hecho fuimos fundadores de Globovisión, siempre la directiva nos seleccionaba a ti y a mí para en los operativos que hacían cuando había elecciones, abríamos plantas nosotros dos y estábamos allí en una jornada como hasta mediodía, donde después seguían otros talentos, ¿no? Y siempre tú y yo estábamos juntos allí en las entrevistas y conduciendo el operativo, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo olvidarlo de esa época tan sabrosa? La verdad que sí. Y siempre contigo es tan grato conversar porque podemos estar o no estar de acuerdo, pero yo creo que en lo sustantivo tú y yo estamos de acuerdo en eso, pues en lo importante. Y siempre es grato y siempre hablamos con mucho respeto y a mí eso me encanta. Yo me enriquezco mucho cuando te escucho y bueno, yo espero darte alguito cuando tú me escuchas. No, no, claro que sí, eso es mutuo, mi amor. De hecho, un día vamos a hacer un programa, vamos a analizar los medios de comunicación en estos últimos 20 años, pero mira, yo quería hacerte un planteamiento inicial para conocer... Pero digo una cosa, ¿por qué yo no te miro? Porque no hay cámara en la computadora, me están diciendo, pero van a tratar de resolverlo ahorita, van a tratar de resolverlo, porque yo sí te estoy viendo y estás muy linda, estás preciosa, te queda muy bien ese suéter negro que tienes y como siempre tienes el cuti como majarete al revés, pues no, te estoy viendo maquillada. Tú siempre estás galante, tú siempre estás galante, mi vida. Mira, pero vamos a avanzar mientras aquí en materia técnica nos ayudan para que nos puedas ver también, por allá, Erika y Katherine lo van a lograr ya. Yo quería que habláramos, que nos hicieras un análisis, tu percepción, qué olfateas tú que hay detrás del referéndum revocatorio presidencial, porque nosotros compartíamos con nuestro auditorio hace poco que esto parece como otra trampa, pues no, primero porque no existe legislación que regule el referéndum revocatorio presidencial, entonces se está como delegando todo en el Consejo Nacional Electoral. Resulta que para ganar ese referéndum revocatorio presidencial, que tiene que pautarlo, yo creo que para mayo o algo así, se necesitan más de 6 millones 200 mil o 6 millones 300 mil y pico de votantes que voten y digan sí, que sí revocan a Maduro, pues no. Es decir, estamos hablando de una gran participación. Y también me preguntaba en días pasados, ¿quién es, dónde está el candidato que tienen los proponentes del referéndum revocatorio presidencial, que tienen que a los 30 días de ganarse el referéndum revocatorio, decir que van a una contienda con Maduro? No, no sé si con Maduro o no, porque resulta que si Maduro pierde el revocatorio, se atoma la presidencia de la República y creo que Maduro es el candidato. Y a todas estas, si se pierde, ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista moral, político, electoral, de cara a unas elecciones presidenciales pautadas para el año 2024, pues no? Bueno, ahora sí te estoy mirando, estás guapísimo, con esa camisa muy hawaiana. Yo vi en el Twitter que tú querías conversar conmigo de esto. Sí. Es un tema que déjame decirte que para mí es irrelevante. Y te voy a decir por qué. Porque para mí es un crimen más. Es un crimen electoral más. Del régimen y de los cómplices del régimen. Es un absurdo. Es un absurdo legal, porque si Maduro es un usurpador y el presidente es Guaidó, ¿cómo es que yo voy a revocar a un intruso? ¿Cómo es que yo voy a revocar a un usurpador? Es un absurdo técnico, porque es un proceso que está controlado de principio a fin por Nicolás Maduro, por el régimen. Tú lo has dicho, por ese Consejo Nacional Electoral en el que nadie cree. Y políticamente me parece una incoherencia más. Una incoherencia más de quienes lo proponen. Y por supuesto, el régimen tiene que estar contentísimo, porque pasamos de las elecciones regionales a ahora el revocatorio, y ellos van tomando oxígeno y ganando tiempo. Después en la mitad meterán, en cualquier momento meterán otra vez las conversaciones en México, y llegan al 2024, y bueno, se religie de nuevo con ese Consejo Nacional Electoral y con siete millones de votos el señor Nicolás Maduro. Mira, en Venezuela no se gana ni se pierde nada. Se asignan, se asignan cargos, gobernaciones, alcaldías, concejalías, y este es el juego del comunismo. Así están. Entonces mira, yo la verdad que te digo que pierden el tiempo miserablemente. Mira, es que mientras nosotros hablamos esto, o lo habla la oposición, que hizo la Corte Penal Internacional ayer o anteriores, decirle al régimen de Maduro, mire, tiene tres meses. Nosotros tendríamos que estar enfocados allí, porque Nicolás Maduro es un reo de la justicia norteamericana primero, su cabeza tiene presos. Nicolás Maduro es el primer latinoamericano que está siendo investigado en la Corte Penal Internacional. Nicolás Maduro es el hombre que ha creado la crisis humanitaria más grande de la historia de América Latina. Es el causante de que casi siete millones de venezolanos estén regados por el mundo. Mientras tanto, ¿qué es Venezuela? Un país dividido en bloques de electuales. ¿Qué está pasando en Apude? ¿Qué está pasando allá abajo en Bolívar? Unos grupos subversivos, el ELN, Gentil Duarte y no sé quién, todos cayéndose a tiros, la gente saliendo desesperada de sus pueblos porque no aguantan la plomamentación y que le secuestren a los hijos y se los lleve la guerrilla. ¿Y quién habla de eso, niño? Sí. Entonces me van a hablar ahora de un referéndum. Dime cómo hace el referéndum allá. Te pregunto, los siete millones que estamos fuera de Venezuela ¿vamos a votar el referéndum? ¿Cómo? Si no hay ni consulados, no hay cambio de direcciones, no hay un registro electoral. O sea, esto es un desastre. Un desastre. Un desastre. Entonces, yo no entiendo por qué se empeñan en hablar del desastre, de que esa no es la vía. O sea, tú no puedes tratar a unos criminales con vías electorales. Claro, pero es que la manipulación a ellos les funciona. Y como tienen unos cómplices, entonces se prestan para el escenario electoral. Bueno, entonces nosotros, los que tenemos alguna ventana comunicacional, tenemos que decirle al pueblo esto que te estoy hablando. Claro. Los están manipulando una vez más. No crean en pajaritos preñados. Eso es mentira. Tienen 23 años haciendo lo mismo. Elecciones, revocatorios, elecciones, revocatorios. El último revocatorio, el de 2006, creo que fue esa fecha. No se dio, mingo. Porque o lo ganan o lo eliminan. Pero no lo pierden. ¿Tú ves a un reo de la justicia norteamericana, un hombre investigado por la Corte Penal Internacional, diciendo si me voy porque firmaron 5 millones, porque recogieron la... ¿Tú lo ves en eso? Por Dios. O sea, hay que ser bien en eso para creer que se van ahí así. Lo que pasa es que hay... Después dicen, después dicen, medio dado y su gente, que es que uno está llamando a una intervención. No, yo no estoy llamando a ninguna intervención. Nosotros lo que estamos llamando es a la verdad. Y la verdad es que con los criminales no se sale votando, ni firmando, ni negociando. Ah, que cómo lo vamos a hacer si estamos inmensamente solos. Bueno, fíjate, sí. Y no te quiero contar si gana Petro. En Colombia. Sí. Y Lula, que regresa a Brasil. No te quiero contar. Pero... Y la persecución que habrá contra todo lo que decimos esto. Y nos judicializarán a todos. Y nos meterán presos, o entenderán maternos presos a todos. Porque quítame esta paja. Nos inventarán lo que es y lo que no es. Y nosotros no. Digo, los diría... Yo veo, mira, yo veo los programas de Diosdado. Ayer sacó una fila de gente que son buscados y tal, y volvió a decir que se va a meter a Guaidó preso. Y yo te digo, y Guaidó hablando todo el día de que si sí, que si no, que si vuelve al revocatorio, pero no vuelve. ¿Qué es eso? Que si es un plebiscito. Yo te digo, no se dan cuenta. O se dan cuenta y están jugando el juego. Claro. Que es lo que yo creo. Claro. Y ahí es donde está la manipulación. Porque cuando a uno lo iban a buscar, Mingo, no te lo avisaban, te llegaban a tu casa. Claro. La tromba. No, mira, que ahora sí, con Maduro, ahora sí, que se apriete los pantalones, Guaidó, que ahora sí lo estoy investigando. ¿Qué es eso? ¿Cuándo han sido, cuándo ellos han avisado? Entonces, mira, yo de verdad lamento enormemente. Yo ni siquiera me planteo, y si lo ganan, que fue de tus preguntas, y si lo ganan, ¿quién es el candidato? Olvídate de eso. O lo gana Maduro, o lo elimina Maduro, pero no lo pierde. Claro, pero ahí es donde voy, ahí es donde voy. Y que uno está observando, Nitu, aquí en el país, que esa corriente de opinión está favoreciendo a que vamos a ir al revocatorio. ¿Por qué? Porque ellos están utilizando esto que tú acabas de describir muy bien, de las adjudicaciones. Entonces dicen, mira, ¿cómo se pudo en Barina? En Barina se ganó. En Barina se adjudicó. Exacto, claro. Y no hubo unidad. Pero están manipulando a la gente, diciéndole, mira, y tienes el ejemplo de Barina, si vamos juntos podemos revocar a Maduro. Hay un 80% de gente que no quiere a Maduro, entonces con un revocatorio lo vamos a ganar de calle. Entonces todo eso es mentira, porque aún ganando o perdiendo, Maduro, ¿qué es lo que quiere? El reconocimiento internacional. Entonces por eso él le interesa la vaina electoral. A Maduro le interesa la cuestión electoral y tiene a unas mamparas que están dentro de las oposiciones que le hacen el juego. Y entonces cuando venga el momento del referéndum revocatorio, aún perdiendo lo Maduro dice, bueno, aquí hay democracia porque estamos yendo todos, participando en una fiesta electoral que es el referéndum revocatorio. Me revocaron que hay menido de nuevo con el candidato que saque la oposición y con este Consejo Nacional Electoral. O Maduro gana, el referéndum con todas las trampas del mundo gana y entonces en la comunidad internacional tienen que reconocer a Maduro. Porque, oye, qué tibia ha sido la comunidad internacional cuando tú describes la criminalidad del régimen, pues, ¿no? Pero fíjate un momento, tenemos que hacer un breve paréntesis y estamos conversando con nuestra amada y querida y admirada, Nitu Pérez Osuna. Vamos a un intervalo comercial y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública perezolana. Por todos los mismos, con Nitu Pérez Osuna. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Amigos, es muy importante que se pongan en contacto con ellos porque produzca una empresa que tiene más de 40 años ofreciéndonos todos los implementos, todos los adminículos, los productos que necesitamos para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. Protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Ustedes, sin ningún compromiso, los contactan incluso por alguna cotización www.produzca.com o en su Instagram, arroba produzca. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ya llegaron los productos a base de leche de cabra a comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Usted los contacta y con el delivery, que es una maravilla, pues obtiene esos productos maravillosos que muchos no tienen marca y por eso son mucho más económicos. Ayer recomendábamos los yogures naturales, ¿verdad? O también la crema de leche, que es exquisita realmente y mucho más económica. Usted va a llamar, lo va a atender una señorita de nombre Adriana a este número 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Distacin Motors es el concesionario Honda de Venezuela. Y yo les insisto, bueno, tengo una noticia. Ayer yo tuve una reunión con ellos. Me dijeron, mira, mingo, dile a la gente que vamos a empezar a abrir los sábados hasta las 2 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo los estoy invitando a que ustedes vengan a Distacin a conocer la exposición de motocicletas Suzuki. Están las motos eléctricas, amigos, que es el futuro. Mucho más livianas. Mucho más económicas. Bueno, y en Distacin, si usted quiere estrenar carro usado, en el departamento de carros usados, tenemos carros que están como nuevos. Tóngase en contacto con ellos en su Instagram, que es Distacin Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, prontar, observar, inconforte, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, con Nina. Y con nuestra Nitu Pérez Osuna. Erika te quiere saludar y tiene varios planteamientos. Va a tratar incluso de hacer un resumen, Nitu, porque hay muchos interrogantes y planteamientos para ti. Y algunos comentarios también. Hola, Nitu. Hola, Erika, gracias por ponerme la cámara para poder ver a Mingo. No te veo ahora a ti, pero te escucho. Pero vas a poder ver a Mingo, no te preocupes. Mira, Nitu, te pregunta el señor Orlando Cabrera, que qué interpretación le das a la participación de Nelson Chiti en esta jugada revocatoria. También te hace el comentario Isbelia León sobre el narco régimen y los cómplices falsos opositores que creen que los venezolanos somos sumisos. Ella dice que ya basta, que somos los venezolanos, que tenemos ya un magíster en política internacional, más de 20 años en este magíster, y no aceptamos un engaño más. Caro Casut, desde Grecia, pues, concuerda con tu tesis, Mingo, de Maduro de todas, todas gana. Gana, sí, vale. Está manipulando a la gente. Lo llevan como corderito y eso da mucha rechera. Pues, me perdona la... Y Freddy Balboena dice que qué se puede hacer para salir de esta pesadilla, que alguien aporte una idea. Nitu. Mira, lo primero, para retomar lo que veníamos conversando tú y yo, Mingo, es el relato que quieren imponer. El relato que quieren imponer de que si vamos todos juntos, como se pasó en Marina, entonces sí lo logramos. Resulta que en Marina no hubo un unidad, eso no es verdad. En Marina estaban varios candidatos de la oposición. En Marina estaba el señor Garrido, estaba el señor Fermín y estaba un señor... Arreaza. Arreaza como candidato. Arreaza era del régimen, sí. El del régimen. Ah, del oposición. De la oposición. Ajá. Superlano, pero no el anterior, sino el otro. Exacto. Exacto. Así que, que fueron juntos, eso no es verdad. Eso estaba listo. Allí lo que se quería era salir de los Chávez y se salió. Esa es la verdad y para muestra un botón. Resulta que perdieron la primera, la segunda la perdieron, pero la segunda sí la entregaron. El problema es que no se lo pedirían entregar al otro, porque esos son otros líos. Sí. No se los vamos a entregar los de voluntad popular, que por cierto no tiene ninguna, voluntad popular no tiene ninguna gobernación, pero que también hace juego, porque bueno, porque está el interino. Ahí hay un juego a cuatro bandas. No, no, y al tipo que la adjudicaron la gobernación es una ficha de Ramos Ayub. Por eso te estoy diciendo, eso es una adjudicación, ahí no fue que fuimos todos. Entonces, la verdad, no importa la verdad, es lo que ellos nos quieren dar a entender. Lo importante es el relato que ellos imponen, y tienen 23 años imponiendo un relato. Exacto. Ok, bueno, entonces tenemos, pero yo creo, como dice, creo que es la señora Isbelia León, que tenemos 23 años y hemos aprendido, que ya no lo creemos, la inmensa mayoría de los venezolanos, ya no le creen, ni a uno ni al otro. A uno porque son los causantes primarios del desastre y los otros por ser cómplices. Entonces, la verdad es que todos sabemos, como creo que dijo Freddy, creo que fue Caro de Grecia, todos sabemos que Maduro maneja estos hilos, Maduro, La Habana, toda esta cosa espantosa que nos ha caído a nosotros encima, para ganar ellos siempre. A que, ¿cómo salimos de esto? Bueno, yo sé cómo no salimos. ¿Y cómo no salimos? Ni con negociaciones, ni con elecciones, ni con referentes. Yo sé que es y así no es. Tenemos 23 años en eso y no hemos podido. Entonces, busquemos una cosa distinta a esas tres. Yo no sé cuál será. Lo que sé es lo que no funciona. Y eso no funciona. Orlando me dice que qué opina de Chiti. Le da mucha tristeza que Chiti a estas alturas de su vida esté en eso. Es mi amigo, le tengo un inmenso cariño, tengo muchísimo tiempo que no lo veo, pero le tengo mucho cariño. Y lamento profundamente que haya caído también en esto. Como muchos otros, no solamente Chiti. Yo dije que Chiti es cómplice. Mira, yo no creo. Yo creo que hay gente que cae porque son cómplices. Otros son, otros están secuestrados, otros están amenazados y otros lo hacen por bolsa. Bueno, mira, hay de todo, no sé en qué no importa. Isbelia León, ¿qué fue lo que me preguntó Isbelia? No, Freddy Balbuena, que decía, bueno, insistía y creo que le acabas de responder, que qué se puede hacer para salir de esta pesadilla. Que alguien aporte alguna idea. Sé lo que no es. Y creo que a los criminales se les sigue policialmente y jurídicamente. Y creo que tenemos unas armas, unas herramientas, que es la Corte Penal Internacional, de la que no habla nadie, sino Tamara Subú, más nadie. Que, por cierto, Nicolásito la está demandando. Sí. A una persona que tiene años trabajando para que el régimen cumpla, pague por sus delitos de lesa humanidad. Ese es el delito de Tamara para Nicolásito Maduro ese. ¿Y qué hace la dirigencia? La apoyan, la acompañan. Ni hablan del tema, no quieren hablar del tema. Y ese es el tema. El señor está visto en el mundo entero como un criminal. Pero en Venezuela lo quieren ver como un demócrata que, ¡ay! Va para un revocatorio. Por Dios. Por Dios. Es que, de verdad, nos ven cara de gajo. Esa dirigencia nos ven cara de gajo. Y yo creo que el venezolano ha aprendido y ha aprendido mucho. Mira, y tú que eres una investigadora de la política, ni tú. ¿Por qué crees tú que ha costado tanto en Venezuela que surja una clase política distinta, emergente? Que sabemos que no quieren el régimen y sabemos que rechazan a las oposiciones. ¿Por qué no hay una clase distinta, que existen esos valores? Existe una resistencia, caramba, decente. Pero no logra emergir, no logra salir a los lados públicos. Es muy parecida a la pregunta que hace Mauricio Guerrero. ¿Por qué es tan difícil entender que tenemos que elegir el nuevo liderazgo opositor, que no es lo mismo que la renovación de los partidos? Por ejemplo. Sí. Fíjate, yo creo que es un poco por desconfianza. Y eso me produce una gran angustia. Porque la verdad, amigo, y yo me incluyo, en el año 2007 hay que ver lo que nosotros acompañamos esta generación que ahorita está en el interinato. Es verdad. Hay que ver cómo los acompañamos y los defendimos. Y además, nosotros que estábamos en medios, oye, les dimos tribuna. Sí. Nos parecía una dirigencia fresca, comprometida, con valores y principios. Bueno, ya vimos en lo que se convirtió. Nos equivocamos al acompañarnos. Los compraron algunos, los amenazaron a otros. No sé dónde está cada quien. Lo que sé es que no han servido. No nos han servido y nos quieren llevar por la misma ruta del fracaso que tenemos 23 años. Porque además estuvimos muchas veces a punto de lograr cosas y esa misma dirigencia empezó nuestras sospechas. Nos echaba para atrás lo que habíamos avanzado. Entonces yo creo que ahorita hay una profunda desconfianza. Oye, que no sabemos. Yo en lo particular creo que hay dirigencia o liderazgos locales, regionales importantes. Yo creo, de verdad, yo nunca lo he escondido. A mí me gusta muchísimo la coherencia de María Corina Machado. Y creo que además es de las poquísimas que ha dicho desde el principio, este no es el camino. Sí. Lo ha dicho porque ella acompañó en el 2014 la salida y la acompañamos todos. Aquel que diga que no acompañó eso, se está cayendo a cojo. Aquí todos los acompañamos. De repente empezamos a ver cosas extrañas. Y ahí empezaron separaciones. Yo no he visto el programa que tú me hiciste y he oído muchísimos comentarios. El lunes, sí. A favor y en contra. Sí. Lo voy a ver, lo tengo, lo tengo en mi lista, lo voy a ver con calma. Este, pero yo creo, claro, yo conozco mucho el pensamiento de María Corina porque yo la sigo. Por eso digo que es una persona coerente. Ahora, ¿quién le impide a ella seguir? Bueno, mira, nosotros tenemos ahorita un problema gravísimo, los venezolanos. Y es este reconocimiento de los Estados Unidos a Guaidó. Yo he dicho que los Estados Unidos se ha convertido hasta en un problema para nosotros. Porque cuando hablan de 60 países, no, ya no quedan 60, quedan como 14. Pero lo más importante es los Estados Unidos, evidentemente. Y los Estados Unidos están empeñados en una carta que fracasó. Entonces, ¿por qué no la escuchan a ella? Si los Estados Unidos es el primero que dice que Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles y que su cabeza tiene un precio, ¿por qué no escuchan a la única persona que lo dice y lo repite constantemente? Y que no se acuerda con él y que no negocie con él. En el caso de María Corina, ella hizo una propuesta, y lo conversamos con ella en el programa también, de que se mida en unas elecciones abiertas. ¿No le diría una elección? Una consulta. Una consulta abierta, claro. Una consulta de nosotros, los ciudadanos. Sí, pero ¿quién organiza eso y cómo se organiza? Bueno, eso es lo que... los ciudadanos. Yo, por ejemplo, yo estoy completamente dispuesta a organizar eso en Panamá. ¿Aquí hay 100.000 venezolanos? Bueno, que voten los 100.000, que voten 60.000. Claro, pero María Corina en este caso se va a medir con Ramos Ayub, y se va a medir con Rosales, y se va a medir con quiénes se va a medir, y el que gane en esa contienda va a reconocer a los demás. Ese es el problema. ¿Tú crees que Ramos Ayub va a reconocer a María Corina, si la detesta? Claro, pero es que yo voy a... Es que Ramos Ayub se va a contar con María Corina si lo que quieren es acabarla. ¿Tú crees que Leopoldo López se va a contar? Van a decir que es mentira. Claro, pero fíjate, ¿a dónde voy? Que la propuesta de María Corina, que se lo dijimos, es muy buena, la gente qué rechaza. Ah, no, pero es que mira de quién viene. La gente ni siquiera se pasea por analizar lo que está proponiendo María Corina. No, pero es que es María Corina. Por favor. Entonces ya la desechan. ¿Qué mal estamos? ¿Qué mal estamos como país? Fíjate una cosa. Yo no sé cuántas personas me han llamado a mí para distintas elecciones en distintas cosas porque una gran asamblea de ciudadanos en no sé dónde, fuera, afuera y adentro. Bueno, organicémoslo, pero si ella lo está diciendo con el problema, entonces hay unos que te dicen es que María Corina me robó la idea. No, pero si esa idea no es de nadie o es de todos. Hagámosla. Y yo les voy a decir algo, yo dudo que esa dirigencia, esa la que está, se prezca a esto. No les interesa, a ellos les interesa seguir en revocatorio a rutas electorales, porque además le dan platica. El billete, claro, es lo que está de por medio, claro. Yo te digo a ti, yo estoy dispuesta a hacer una consulta aquí en Panamá, a montar la consulta aquí en Panamá de los venezolanos. Oye, ¿de dónde va a salir esa platica? De los propios venezolanos nosotros que vamos a pedir 20 aquí, 10 allá, dame un dólar tú aquí, para montar una mesa, para hacer unas inscripciones, consulte una identidad de los venezolanos, hacer una cosa bien, pero eso con platica de nosotros, nadie nos la va a dar. ¿Tú crees que me la va a dar a gorrín? Bueno, no se la aceptaría. Mira, mi amor, se acabó. Esa es la historia. Es así. Se nos agotó el tiempo, chico, qué rápido pasó este espacio. No, divino, divino. Mira, te digo, esto tenemos que pensarlo nosotros, los ciudadanos. No dejemos que los mismos de siempre se cojan las ideas de los ciudadanos. Eso es lo que yo creo. Claro que esto hay que pensarlo y repensarlo, cómo no. Pero no mucho, porque se nos pasa el tiempo. Sí. Hay gente que dice, mira, es que yo hago lo mío, yo hago mi aporte, mi aporte desde mi oficio. Yo soy albañil, entonces yo trabajo y soy el mejor albañil del mundo, pero los políticos que hagan su trabajo, ellos son los que tienen que organizar... La política se mató con los albañiles. Sí. Y con los primeros. Y con todos. Y con los taxistas y con los periodistas. Con los cocineros. Entonces nosotros tenemos que agarrar el toro con los cachos. Todos juntos, claro que sí. Se acabó la visita, mi vida. Un beso. Te quiero mucho. Erika, abrazo. Un abrazo, Anita. A la boletico. Y bueno, un beso grande a todos los venezolanos que te siguen, que sé que son muchísimos. Qué bueno, de verdad, que estás ahí todos los días con esa voz, con esas ideas. Te quiero un montón. Yo también te quiero, pero nos vas a acompañar pronto de nuevo, ¿verdad? Por favor. Claro, cada vez que tú quieras, mi vida. Ni tú, perejosún, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá de ustedes, como siempre. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los venezolanos, con LUCLE.